Todas las tardes En su dialecto te reciben con honor Tuve la suerte de ver la luz primera En esta tierra que también es de Dios Que desde el cielo ha guiado su camino Y le ha mandado también su bendición Recuerdo tanto mi época de niño Por sus callecas yo jugaba con la lluvia Pues recuerdo que en esta tierra santa Los climas tan reñidos y sin poder triunfar Por estas tierras ya se escuchan los trinos Y lo confirman los arrieros del camino Que si es de noche con luz de los cocuyos Como cual candilejas a tu paso alumbraron San Sebastián, Totontepec tu nombre Tus apellidos, lindos lirios del monte Te quiero tanto, por eso te recuerdo Igual que a mi madre que en mi alma siempre llevo Por estas tierras ya se escuchan los trinos Y lo confirman los arrieros del camino Que si es de noche con luz de los cocuyos Como cual candilejas a tu paso alumbraron San Sebastián, Totontepec tu nombre Tus apellidos, lindos lirios del monte Te quiero tanto, por eso te recuerdo Igual que a mi madre que en mi alma siempre llevo Que si es de noche con luz de los cocuyos Que si es de noche con luz de los cocuyos Que si es de noche con luz de los cocuyos Que si es de noche con luz Que si es de noche con luz de los cocuyos Gracias.